Vamos a hacer una pequeña práctica de relajación, cinco minutitos, vamos a utilizar el cuenco y la música para que nos ayude al principio a parar esa mente. Simplemente nos vamos a quedar sentados y las manos sobre los muslos, nos colocamos en una postura que no esté rígida, que no nos moleste nada para poder concentrarnos. Eso, movemos un poco el cuello para soltar tensiones del día, las manos sobre los muslos. Esto también es una postura sagrada, hay un Buda que aparece sentado, por eso es muy fácil meditar en esta postura, el Buda Maitreya. Bien, pues eso, nos vamos situándonos en este momento y en este lugar, llevando toda la atención a este instante. Escuchamos la música y vamos poco a poco cerrando los ojos, calmando los sentidos externos y llevando la mirada hacia adentro. Muy atentos, comenzamos a prestar atención a la respiración, inhalando profundamente por la nariz, reteniendo unos segundos y exhalando también por la nariz, muy conscientes, atentos, simplemente atentos a ese aire que entra, retenemos, imaginamos todo ese aire llenando nuestros pulmones, concentramos toda la atención en la respiración, para que la mente poco a poco se vaya calmando y el cuerpo físico se vaya relajando. Exhalamos y en esa exhalación soltamos emociones negativas, estrés, pensamientos. Revisamos, revisamos nuestro estado de ánimo si estamos tristes, apagados, excitados y vamos serenando toda esa parte emocional y relajando el cuerpo físico. Seguimos atentos a la respiración, inhalando profundamente, reteniendo y exhalando. Dejamos que el sonido del cuenco penetre las celdillas del cerebro, barriendo los pensamientos, para que esa mente se vaya calmando y acallando. Seguimos inhalando, reteniendo y exhalando, muy conscientes y tranquilos, atentos a este instante, sin pasado ni futuro, sin tiempo. Nos dejamos llevar, seguimos inhalando, reteniendo y exhalando. Con la imaginación vamos atrayendo moléculas de oxígeno, moléculas de prana que activen nuestros centros. Imaginamos cómo vamos atrayendo todas esas moléculas cargadas de energía a nuestro interior, llenando nuestros pulmones. Llevamos toda la atención a la respiración para que la mente se vaya callando y logremos esa concentración. Seguimos atentos. Nos vamos a imaginar en la playa, en ese mar tranquilo y sereno, imaginamos la brisa acariciando la cara, el cabello, cómo se lleva los pensamientos, imaginamos ese paisaje a solas con nosotros mismos, recibiendo esa energía de la naturaleza, bien tranquilo, sereno, seguimos atentos a la respiración, inhalando, reteniendo y exhalando, llevando esa relajación al cuerpo físico. Vamos a dejar ahora que el centro instintivo lleve a cabo la respiración y ahora vamos a llevar toda la atención al corazón, concentramos todo nuestro pensamiento en el pleso cardíaco, en nuestro corazón, imaginamos ese órgano, su forma, lo sentimos palpitar, su movimiento, cómo bombea y mueve toda nuestra sangre. Si nos dispersamos y vuelven pensamientos, los llevamos de nuevo a la respiración para volver a recuperar esa concentración. Seguimos atentos al corazón, imaginamos cómo entra esa sangre, su forma, los ventrículos, las aurículas, las aurículas, imaginamos como si estuviésemos dentro, viendo cada parte, su sonido al latir, cómo va llenando de vida todo nuestro organismo. En el corazón hay un punto energético muy importante, chakra anahata. Muy concentrados en ese punto, intentando penetrar. Si nos dispersamos podemos imaginarnos a la altura del corazón, una flor, algo que nos ha concentrado la mente en ese punto. El corazón es el templo íntimo, esa puerta a la conciencia, donde habita quienes somos realmente. Los sentimientos, las emociones más reales, más profundas, habitan en lo más profundo de nuestro corazón. Nos imaginamos en ese templo corazón, a solas, serenos, tranquilos, desplegando esa potencialidad de nuestra conciencia, esos valores, la serenidad, la calma, la paciencia, la compasión por el sufrimiento de otros, la felicidad, la valentía. En este lugar íntimo el miedo no tiene cabida. Sacamos ese valor de la conciencia, contactando con esa parte íntima, descubrimos quienes somos realmente. Alejando los miedos, la ansiedad, fortalecemos nuestra conciencia. Seguimos en esa intimidad, en ese encuentro íntimo. Alejando las preocupaciones, el estrés, los miedos, simplemente vivimos este momento, este instante. Bien, hasta donde hayamos llegado está bien, vamos poco a poco, moviendo el cuerpo, abriendo los ojos, la práctica ha terminado. Gracias. Gracias. Gracias.